todo lo mencionado en este vídeo es información pública sacada de internet usada sólo para entretener a la audiencia las cifras son sólo especulación hola qué tal amigos cómo están espero que estén bien espero que estén de lo mejor mi nombre es juan y esto es cuánto ganan los youtubers si es tu primera vez por acá te invito a que veas este vídeo hasta el final y si te gusta te parece interesante o simplemente te entretiene considera suscribirte y ya sabes déjame saber en los comentarios a qué otro youtuber te gustaría que analicemos en próximos vídeos le hoy tenemos el canal de radio mojarra como podemos ver este canal tiene 173 mil suscriptores me voy a suscribir a su canal y quiero hacerles la pregunta si ustedes ya conocían este canal yo la verdad he visto algunos de sus vídeos se me hacen vídeos muy interesantes sin embargo no soy muy apegado a ver sus vídeos en este caso me acaba de suscribir a su canal pues para apoyarle a que llegue a los 200 mil suscriptores si tú ves sus vídeos si tú consumes su contenido disfrutas de sus vídeos y aún no te ha suscrito a su canal te hago la invitación a que vayas a suscribirte para que próximamente esté llegando a los 200 mil suscriptores y de lo contrario si no conocías este canal si no sabías de su existencia te hago la invitación te lo presento y te hago la invitación a que vayas a ver su contenido en la descripción de este vídeo estará apareciendo el link de este canal para que vayas a ver su contenido para que vayas a ver todos sus vídeos es un canal de blogs es un canal de viajes es un canal que nos lo explica muy bien aquí vive méxico 3.1 y vemos una combi que dice vive méxico la verdad es que he visto los vídeos de radio mojarra y me gusta mucho la voz que tiene este señor que nos presenta sus vídeos que nos presenta sus aventuras entonces es algo muy a favor que tiene este canal porque muy pocas personas tienen esa voz del locutor es una voz que se trabaja vemos que hace una semana subió un vídeo y tiene 33 mil vistas el tiempo lo era todo hace dos semanas subió un vídeo que tiene 15 mil vistas de regreso a ciudad de méxico platicamos con este señor hace dos semanas 29 mil vistas hidalgo el documental dedicado a nuestros hermanos hidalguenses de eeuu hace dos semanas subió otro vídeo la razón por la que me apunte a por chal kench y como podemos ver es constante en la subida de vídeos no sube vídeos aproximadamente todos los días sino es cada semana pero se mantiene muy constante ya saben que la constancia aquí en youtube lo es todo amigos entonces muchas felicidades por toda esa comunidad que está alcanzando ya van casi los 200 mil suscriptores vamos a ordenar los vídeos por fecha de los más antiguos vemos que hace dos años subió un vídeo que tiene 4.9 millones de vistas vean como la policía siembra droga hace cinco años subió otro vídeo 3.6 millones de vistas policías de hidalgo méxico se niegan a identificarse wow ya van dos vídeos de policía estos me interesan la verdad es que yo consumo muchos estos vídeos me aparecen muchísimo en facebook el que le sigue 10 meses de haberse creado 1.9 millones de vistas sólo ha vendido 4 burritos vamos a ordenar los vídeos por fecha de los más antiguos como podemos ver hace cinco años que empezó a subir contenido en esta plataforma y desde entonces no ha dejado de subir contenido actualmente ya es más activo obviamente pero hace cinco años que subió su primer vídeo he visto algunos de sus vídeos como les digo y la verdad es que si me gustan mucho sus vídeos los disfruto también quiero recomendarles si ustedes quieren seguir este canal en instagram que también están como radio mojarra tiene 19 mil 300 seguidores y en facebook también no se quedan atrás radio mojarra aquí cuentan con más de un millón de personas que siguen esto quiero recomendarles mi segundo canal se llama voces lsh les invito a que vayan a ver los vídeos y si les gusta se suscriban a este canal es un canal de ayuda a las personas que más lo necesitan en mi comunidad es en colaboración con un amigo les invito a que vayan a ver sus vídeos el link está en la descripción entonces dicho todo esto nos vamos aquí a social blade ya saben que toda esta información es totalmente pública tú mismo la puedes corroborar en social blade puntocom tengo que decirles que esta información se va actualizando a como pase el tiempo yo estoy grabando este vídeo a mediados de septiembre del 2021 si tú estás viendo este vídeo en meses posteriores es posible que toda esta información haya cambiado se va actualizando muy a menudo vemos que tiene 292 vídeos subidos 173 mil suscriptores más de 48 millones de vistas y se unió el 19 de agosto del 2017 vemos que este canal ranke en méxico es el 3786 en su rango también nos dice social blade que posiblemente está ganando de 277 dólares a 4 mil 400 dólares como máximo mensualmente con un cpm de punto 25 a 4 dólares y anualmente de 3 mil 300 dólares a 53 mil 200 dólares ya saben que no le toma mucha importancia a estas estimaciones y tú si le tomas mucha importancia pues ya sabes básate por la mitad alrededor de unos 2 mil dólares es lo que estaría generando a lo que se le toma mucha importancia ya saben es a esto en los últimos 30 días ha ganado más de un millón 109 mil reproducciones son 24% menos que el mes pasado sin embargo si son bastantes buenas reproducciones más de un millón de reproducciones significa que tiene una comunidad que lo está apoyando mes con mes vamos a sacar la calculadora y ya saben vamos a anotar un millón 109 mil reproducciones este número hay que dividirlo entre mil para saber cuántas veces se ha pagado el cpm y este número hay que dividirlo entre dos debido a que no todas las visitas son monetizadas en promedio un 50% de las visitas son monetizadas el otro 50 desafortunadamente no y esto hay que multiplicarlo por el cpm de radio mojarra y cuál es el cpm de radio mojarra pues solamente él sabe cuál es el cpm en este caso yo me atrevería a decir al ser un canal que va muy dirigido a las personas que están en eeuu pues ya saben el cpm aumenta mucho cuando te ven las personas de eeuu yo por esa razón yo me atrevería a decir que anda rondando de los cuatro dólares a los seis o incluso a los siete dólares por cada mil reproducciones en este caso hay que multiplicarlo por lo mínimo cuatro dólares por cada mil reproducciones lo multiplicamos por cuatro y nos quedaría la cantidad de dos mil 218 dólares en el último mes con más de un millón de reproducciones como les dije básense por la mitad alrededor de dos mil 218 dólares y el máximo es de cuatro mil cuatrocientos dólares esto obviamente no estamos considerando las posibles colaboraciones con marcas que es posible que esté colaborando con marcas aquí en youtube tampoco estamos considerando la monetización en facebook que es posible que también esté monetizando en facebook tampoco hemos no estamos considerando colaboraciones en instagram ni donaciones de suscriptores solamente la monetización aquí en youtube alrededor de dos mil 218 dólares si eres de otro país ya te puedes dar una idea más o menos de cuánto es convertido a tu moneda local convertidos al peso mexicano dos mil 218 dólares nos da la cantidad de 44 mil 195 pesos mexicanos esto en el último mes porque ya saben que youtube te paga mes con mes no te paga cada semana ni cada 15 días sino cada mes quiero saber qué es lo que piensas acerca de esta cantidad si piensas que es mucha si piensas que es poca todo eso déjamelo saber en los comentarios también si quieres saber cuánto es lo que estoy generando por hacer estos vídeos en la descripción de este vídeo estará apareciendo algunos links para que vayas a ver cuánto es lo que estoy generando de mi parte sería todo espero que te haya gustado este vídeo si fue así déjame tu like si no fue así déjame tu dislike y nos vemos pronto en otro vídeo hasta luego un saludo Gracias por ver el video.